¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para mi canal. En este video nos encontramos en el evento de Nickeland donde vamos a poder conseguir la corona que les avisé hace dos días atrás en mi canal totalmente gratis. Bueno, en este video obviamente les dejo el juego en la descripción, así les digo el tutorial de cómo obtener este ítem gratis. Así que bueno, una vez que entren al juego van a aparecer en este lugar directamente donde está la cancha de básquet donde van a tener que invocar el balón de básquet en el aro, así que ahí pueden obtener puntos para ir completando lo que viene siendo el Game Pass de los premios. Como pueden ver tenemos un Pre Games que es el primer pase que es gratis, que este estaba disponible ayer, o sea, estaba disponible los días anteriores y hoy recién se desbloqueó el otro Game Pass que es de los otros premios más la corona que va para el inventario del avatar. Así que bueno, lo único que tienen que hacer es ir tirando la pelota al baloncesto y ahí ir invocando para obtener XP, o sea, puntos. Y bueno, ¿cómo se hace eso? Ok, una vez que entren vienen acá y cuando empiezan les va a aparecer esta barrita de por acá. Ustedes tienen que mantener el clip apretado si es que están en PC y tienen que soltar lo que viene siendo entre la barrita verde y la amarilla para poder invocar. O sea, si tienen en la verde van a hacer un triple que eso te da 3 puntos, si van soltando en la amarilla te da 2 puntos, o sea, si lo sueltan en la amarilla hay medio 2, si la sueltan en la verde te da un 3 puntos que sería un triple y así sucesivamente hasta terminar el tiempo, que son un minuto creo que estás tirando, hasta completar el 1 minuto y ahí una vez que termina te va a dar los puntos y vas a ir completando lo que viene siendo esta barra de acá abajo. Ok, yo ya voy a ir completando los puntos porque como pueden ver yo ya obtení todos estos premios y ahora voy por obtener la corona que es la que nos interesa en este video. Así que bueno, voy a terminar acá y creo que ya la voy a obtener una vez que termine este tiempo. Me parece que ya sí. ¡Listo! Como pueden ver ahí me aparece el emblema conseguido y como pueden ver acá ya está la corona que la puedo obtener, ahí recoger. Y como pueden ver ahí me apareció el emblema que eso significa que ya está en mi inventario de Roblox. Bueno, acuérdense que tarda un poco en que se cargue en el inventario la corona, así que no la van a poder usar ahí nomás, pero bueno, tienen que esperar al menos una hora para que se cargue. Y como primer ahí sigue este premio que bueno, tenés que seguir juntando puntos, o sea los primeros son 6 niveles y después son 6 más, o sea que llegarías hasta el nivel 12. Yo ayer completé los 6 niveles anteriores y después tenés que completar hoy los otros 6 para obtener la corona. O sea, la corona está en el nivel 11 en el anteúltimo y bueno, para completar todos son 12 niveles en total. Bueno, como les dije, los primos anteriores que eran estos se pueden utilizar dentro del juego para esto, para poder equipar esta ropa. La tenés que encontrar acá al costado izquierdo que dice War Draw. Vas acá y acá tenés lo que viene siendo las camisetas, ahí yo tengo equipada la amarilla. Después tenés los pantalones y los accesorios que acá podés utilizar también la corona dentro del juego y ese tatuaje que también lo conseguí anteriormente. Como pueden ver, así queda dentro del juego, o sea la camiseta con la corona, esta sí es para el avatar que queda bien bonita y así se ve. Bueno, es fácil, o sea, yo ya me acostumbro de tener que mantener apretado y soltar en lo que viene siendo el verde o el amarillo. Si soltas en el rojo, obviamente le va a cerrar al lado, así que no te recomiendo que hagas eso, sino nunca vas a invocar. Así que bueno, eso es básicamente, tienen que ir invocando hasta completar los puntos y ir sumando niveles. Así que bueno gente, es súper fácil. Bueno gente, y también no olvidé decirles que estos premios están disponibles hasta el 20 de febrero. Así que bueno, si tienen alguna duda, díganme en los comentarios. Y ahora sí, gracias por ver este video. Y bueno, ya tenemos una corona gratis en nuestro inventario. Sí, 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 bueno, gracias por ver. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este. Chau, chau. Chau.